La eliminación del ruido de fondo en un audio permite obtener reproducciones más limpias y claras, lo que mejora significativamente la calidad del sonido de las grabaciones de voz. En esta publicación vas a aprender cómo eliminar el ruido de fondo de una grabación de audio con ayuda de la inteligencia artificial. Lo aplicaremos a archivos de audio que contengan voz hablada con ayuda del plugin OpenVINO de inteligencia artificial que puedes obtener completamente gratis. Para que sepas el tipo de resultado, te cuento que este audio fue procesado con eliminación de ruido de fondo con ayuda de este procedimiento. ¿Te has encontrado alguna vez luchando contra elementos sonoros no deseados que arruinan tus grabaciones? Pues hay procesos manuales que pueden resolverte la situación, pero no aplican para todos los casos. Es ahí donde necesitamos pasar de un proceso manual a un proceso un poco más evolucionado y ahí tiene mucho sentido que se haga a través de la inteligencia artificial. Esto te lo voy a enseñar usando la versión más reciente de Audacity en dispositivos Windows, donde descubres cómo la inteligencia artificial puede ser tu aliada para eliminar el molesto ruido de fondo y llevar tus grabaciones de voz al siguiente nivel de claridad y calidad. Si eres una persona dedicada a estudiar o enseñar la música, este canal es para ti. Soy Luis Carlos Moreno Cardona y esto es Aula Musical. Veamos las ventajas de eliminar ruido de fondo con inteligencia artificial. Enfoque en el contenido principal. Al reducir o eliminar el ruido de fondo puedes lograr un audio de voz centrado en el contenido principal de la grabación sin distracciones no deseadas. Producciones más profesionales. La eliminación del ruido de fondo con inteligencia artificial proporciona un acabado más profesional a las grabaciones de conversaciones, entrevistas, conferencias. Ahorro de tiempo y esfuerzo. En lugar de tener que grabar múltiples tomas para evitar el ruido de fondo, la inteligencia artificial permite corregir este problema de manera rápida y eficiente durante la postproducción lo que ahorra tiempo y esfuerzo. Mejora de la experiencia auditiva. Al reducir la interferencia del ruido de fondo, la experiencia auditiva para los oyentes, se ve mejorada lo que aumenta la inmersión y el disfrute del mensaje que deseas transmitir en la grabación. Acceso a tecnología de vanguardia. Aprender sobre la eliminación de ruido de fondo te permite con este video el acceso a tecnología de vanguardia en el campo del procesamiento de audio, lo que te mantiene en actualidad con las últimas innovaciones tecnológicas. ¿Qué es OpenVINO? Es un conjunto de efectos, generadores y analizadores habilitados con inteligencia artificial para Audacity. Descargas el paquete de OpenVINO y con esta tecnología tienes el poder de la inteligencia artificial disponible justo en tu propio sistema. Al final de esta publicación te dejo el enlace al video donde te explico cómo descargarlo e instalarlo en Audacity, pero primero veamos cómo funciona esta herramienta para eliminar el ruido de fondo. ¿Qué es Audacity? Audacity es un software de edición de audio gratuito y de código abierto disponible para Windows, Mac y Linux. Audacity incluye una serie de funciones para la edición de audio incluida la capacidad de eliminar el ruido de fondo con solo un clic. Aclaro que el funcionamiento de eliminación de ruido con plugin OpenVINO a la fecha de esta publicación solo está disponible en Windows y con Audacity actualizado a partir de la versión 3.4.2 de 64 bits. Para motivos de demostración te pondría a escuchar durante un momento cómo se escucha mi voz en este video con el sonido original, con el ruido incluido del ambiente en el que fue grabado. 3, 2, 1. Haré dos copias de este track para que posteriormente podamos comparar con el segundo track al que le aplicaremos manualmente la reducción manual de ruido y con el tercer track al que le aplicaremos la reducción de ruido de fondo con inteligencia artificial. Lo que escuchas a partir de este momento nuevamente sí está procesado con el eliminador de ruido de fondo. Queda la evidencia del gran cambio que se logra en el audio de este video al haber pasado por un proceso de eliminación de ruido. Veamos cómo eliminar el ruido de fondo manualmente. Seleccionas una zona de audio en la que solo esté el sonido de fondo, un fragmento sin la voz. De esta manera se crea un perfil de ruido de lo que deseas eliminar. Vamos al menú efectos, reducción de ruido y separación, reducción de ruido. En la ventana que se abre vemos las indicaciones de dos pasos. En el paso 1 hay un texto que dice seleccione unos segundos de ruido para que Audacity sepa qué filtrar. Luego haga clic en obtener perfil de ruido. Ya hemos seleccionado ese fragmento de grabación que no contiene la voz. Presionamos en el botón obtener perfil de ruido y se cierra la ventana. En el siguiente paso seleccionamos todo el audio. Esto puede ser dando clic en el extremo izquierdo en la zona vacía del encabezado del track o también se selecciona todo presionando la parte superior del contenido del track. Ten en cuenta que puede ser imposible conseguir una eliminación manual satisfactoria cuando el ruido es muy fuerte, cuando el ruido es variable, cuando la música o el habla están al mismo nivel que el ruido o cuando las frecuencias del ruido son muy similares a las de la música o el habla. Vamos al menú efectos, reducción de ruido y separación, reducción de ruido. Damos clic en aceptar. Escuchemos la muestra de audio sin procesar. Este audio está siendo grabado mientras por la calle pasa un vendedor ambulante con megáfono. Escuchemos la muestra de audio procesada con el eliminador de ruido manual. Este audio está siendo grabado mientras por la calle pasa un vendedor ambulante con megáfono. Tengo otro video en mi canal donde te explico cómo se fluctúa con estos parámetros manuales donde tienes control. El video fue grabado hace algún tiempo sin aplicar la inteligencia artificial, pero si deseas entrar en detalles de este proceso manual complementario seguro te gustará verlo. Se llama Eliminar ruido de tu voz con Audacity. Ahora veamos qué resultado se logra con el eliminador de ruido de la inteligencia artificial. ¿Cómo eliminar ruido de fondo con IA? Para empezar seleccionas toda la pista o una porción de la pista a la que vas a hacerle el proceso de eliminación de ruido de fondo. Vamos por el plugin de eliminación de ruido que se encuentra en el menú efecto en la categoría OpenVINO AI Effects, OpenVINO Noise Suppression. Analicemos paso a paso el contenido de la ventana que se abre. Está el dispositivo de inferencia OpenVINO. Se refiere al dispositivo OpenVINO que se utilizará para ejecutar el modelo de supresión de ruido. En mi caso usaré CPU, pero quienes tengan GPU ganarán velocidad en el proceso. Modelo de supresión de ruido. Se utiliza para seleccionar el modelo de supresión de ruido a utilizar. En este momento solo soporta Denseunet, pero el soporte de otros puede ser añadido en el futuro. Damos clic en Aplicar. Esto suele tardar desde algunos segundos hasta varios minutos si es la primera vez que se ejecuta en tu equipo, ya que se necesita compilar el modelo específicamente para el dispositivo que has elegido. Sin embargo, este modelo compilado se almacenará en caché en el disco, por lo que debería ejecutarse mucho más rápido la próxima vez que lo cargues. A partir de este momento, deseo que estés usando audífonos para notar las diferencias. Cuando obtenemos el resultado del proceso de eliminación de ruido, podemos comparar visualmente las diferencias del piso de ruido entre la pista aún sin procesar. La pista 2 ya procesada con eliminación de ruido de forma manual y el tercer track donde hemos aplicado la eliminación de ruido de fondo con inteligencia artificial. Escucha esta parte del audio procesado manualmente. Este audio está siendo grabado mientras por la calle pasa un vendedor ambulante con megáfono. Escucha esta parte del audio procesado con eliminación de ruido con el plugin OpenVINO. Este audio está siendo grabado mientras por la calle pasa un vendedor ambulante con megáfono. En verdad que hace resultados muy útiles para la mayoría de las necesidades. Se autoconfigura para el problema del contexto, determina el perfil de ruido y lo separa de tu voz. Obviamente la calidad resultante de la voz es consecuencia de qué tanta eliminación de frecuencias comunes hubo en el proceso entre el ruido y tu voz hablada, pero obviamente hay un énfasis de parte del plugin para separar la voz hablada de todo lo demás que la contamina. Te dejo el enlace al video donde te explico cómo descargar el paquete de plugins OpenVINO para que veas cómo instalarlo y activarlo en Audacity, pero además verás también. La separación de un track de audio en varias pistas individuales es una tarea codiciada en la producción musical, la edición de audio y la investigación musical. En esta publicación te muestro cómo separar una grabación mono o estéreo en pistas individuales. Podrías obtener dos nuevas pistas, una que contiene solo las voces y otra que contiene solo los instrumentos. O podrías separar hasta cuatro pistas que contengan separadamente la percusión, bajo, voz y otros instrumentos. Has llegado hasta acá porque toda esta información ha sido de tu interés. Recuerda que puedes apoyar estas publicaciones dando clic en me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para que te enteres de futuras publicaciones. También puedes apoyar recomendando este enlace a colegas a quienes consideres que esta información puede ser de utilidad. Gracias por haber acompañado hasta este momento. La manera como ayudas a que este canal se mantenga es viendo mis vídeos hasta el final. Mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona y esto es Aula Musical.